En el PAN particularmente tendremos un nuevo presidente hasta mediados del 24. Entonces yo creo que tratar de hacer una situación de esa naturaleza lo único que permea es un tema pues de buscar quién me la pague, cuando creo que lo que ahorita debería de estar concentrado es en un tema de terminar el sexenio, de hacerlo sin ninguna preocupación, de resolver los problemas que tenemos en el Estado y creo yo que ahí debería de estar ahorita la visión del gobernador. De lo contrario Mario, creo yo que nos vamos a meter en una dinámica en donde habrá mucho desgaste y en donde estos 100 días últimos serán 100 días que no tengan tránsito para la gente de Aguascalientes. Bueno, habrá que ver dónde viene su situación, son 100 días complejos para el gobierno porque es el cierre de muchas cosas, también hay un tema en donde los entes empiezan a aprovechar justo esta salida para empezar a presionar, para empezar a hacer una serie de situaciones. Yo mi comentario es a que se lo tome ya con tranquilidad Aguascalientes, es un Estado que no le gusta, no les gusta estar en conflicto, esa es la realidad y que busquemos mejor el tema del consenso al interior y no hacer públicas las manifestaciones porque creo que eso desgasta a todos. Bueno, aquí nomás el único beneficio que le doy es a Marco que no le ha contestado y que ha sido prudente. Sin embargo, creo que podrían hacer ese esfuerzo los dos de buscarse, de resolver el tema al interior y con los mecanismos que ofrece el propio partido, pero sí invitarlos a que lo hagan en lo particular y que no nos vinculen a todos porque al final de cuentas cuando habla un panista y sobre todo el panista más importante del Estado, pues evidentemente nos genera como un tema de arrastre.